Bienvenidos al podcast de videojuegos, esto es Top Gaming, esto es el podcast de hoy 89.7 FM, esto es lo más top, top, top del mundo de los videojuegos, entérate de lo más top del mundo de los videojuegos, esto es Top Gaming, aquí en hoy 89.7 FM, comenzamos. Muy bien, pues a todos ustedes, bienvenidos a hoy 89.7 FM, ya está por acá para hablar de videojuegos, gaming y demás cosas geek, mi querido Ram Cés de Geekzilla, ¿cómo andamos Ram? Muy bien Diego, ¿cómo estás tú? Todo bien, bien, cuéntame, ¿qué vamos a platicar el día de hoy? Primero pausa del gaming, quiero preguntarte, ¿viste los Oscars? Sí, 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 claro, un auscachitos, lo vi más en redes sociales, porque estuve viendo ahí como el en vivo y un poco ahí de las transmisiones, pero tampoco me lo saben tanto. Siento que han bajado mucho, ¿no? Yo nunca he sido fanático de ver este tipo de programas, ojo, sí he visto los momentos más importantes de los... Claro, sí, sí, al otro día, ya el resumen. El resumen, exacto. Precisamente, pero te pregunto ahorita porque yo soy muy fanático de los cómics, de todo el tema de superhéroes, creo que eso ya lo hemos platicado en varias ocasiones. Ajá. Sí, cómo me encantó ver a Arnold Schwarzenegger y a Danny DeVito audiciéndole a... A Batman, ¿no? A Batman. ¿Qué hacemos aquí reunidos? Pues, vamos a matar a Batman. Sí, y que les echó mirada matona, ¿no? Con Michael Keaton, así como de... Ajá, mirada a Batman. Y vi, después le hicieron una entrevista, que esto me encantó, bueno, no sé si haya sido con relación a lo que sucede en los Oscars, pero le preguntaron que cómo, este... Que si ya había colgado los tenis de ser Batman o demás, y dijo que aunque no era, que no había propuestas, que no tenía nada en puerta, me imagino que lo dijeron por el Flash, ¿no? O sea, donde retoma el papel, este... Dijo que nunca puedes decir que no, o sea, como que se aventó un... No tengo nada, pero... Pero... Así como le dijo a Danny DeVito y a Schwarzenegger. Pero bring it on, ¿eh? O sea, en una de esas sí está... Está bueno, pero bueno, ajá. Entonces, quería hacer ese comentario de que a mí me gustó ver eso. Es curioso que menciones la película de Flash porque me parece que también es, este, George Clooney al que se enfrenta Arnold Schwarzenegger. Ajá, sí, exactamente. Danny DeVito sí se enfrenta... Danny DeVito todavía sí le tocó, este... Michael Keaton. Todavía le tocó Michael Keaton, pero ya Schwarzenegger no. Que esa película fue muy sonada porque fue criticado que Schwarzenegger cobró más que George Clooney. O sea, era una época en donde Schwarzenegger estaba muy bien rankeado de los actores mejor pagados y cobró más que George Clooney por hacer la de Batman. Y como que a mucha banda no le gustó el gesto porque sí es así como de... No debiéramos de pagarle más al malo que a Batman. Es que ahí yo siento que tiene mucho que ver el tema de que, por ejemplo, Schwarzenegger no hacía tantas películas cómicas. No estoy diciendo que no las hiciera. Ajá. Pero esta película de Batman ya iba enfocada a un público niño. O sea, lo que querían era vender juguetes en ese entonces. Le dijeron, le vas a bajar al tema sombrío que tenía Tim Burton en las primeras entregas. Claro. Y queremos que esto dé para más que la película. Y que de todas maneras le fue re mal a esa película, ¿no? Creo que fue una de las pelis que le fue re mal. Los batipesones. Sí. Tenía que decirlo, ¿es eso? Sí, es cierto, no me acordaba, claro. El traje de la primera no tiene, ¿no? No. Claro, sí, los batipesones. Sí, Dios mío, qué cosa más horrible. Sí, no, 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 no. Pero bueno. Mira, en comparación, ya nada más haciendo la anotación, a Zendaya le pagaron 300 mil dólares. ¡Hala! Por aparecer siete minutos, o sea, ahora en las 21, o sea... Pero bueno, ok. Bueno, rápido, que ya no se echaba. Y también el tema de películas, ¿eh? Ah, bueno, venga. ¿Viste Ready Player One? Sí, claro. Obviamente aquí ya habíamos un primer acercamiento a lo que era el metaverso. Y lo que siempre he dicho, las películas de ciencia ficción dan pie al futuro de la tecnología. Hay mucha gente que se basa de lo que ven en el cine y en diez años ya hicieron, no producieron, hicieron algo que dijeron, wow, o sea, sí funciona. Claro. Hemos visto la ropa ajustable, hay por ahí ideas de autos voladores, los smartphones los habíamos visto mucho en esto. ¿Por qué te menciono Ready Player One? Porque ya se está hablando de una plataforma llamada Open, que está orientada al metaverso con un... con una mecánica tipo Battle Royale. Ok. ¿Por qué te la menciono con Ready Player One? Porque resulta que esta está hecha por Ernest Clean. Ok. Que es el autor de la novela de Ready Player One. Ok. El proyecto está enfocado a PCs y consolas, pero pues básicamente es esto, o sea, lo que vimos en Ready Player One. Ajá. Autos, este... Moda y rock and roll. Ah, no, no. Ajá. Pero, o sea, es esta idea, o sea, ya vamos a ver, o sea, ya se está planeando un juego realmente de lo que vimos en Ready Player One. Que me pareció una gran película, es de Spielberg, ¿no? Si no me equivoco. Es correcto. Me pareció buena la peli, me entretuvo y ya veíamos ahí, por cierto, visores. Claro. Ya era muy visor de... de jugar y andar en la vida real y todo. No, lo que vendrían siendo los controles, o sea, ya no son controles, son guantes. Ajá, los guantes. Obviamente es visor y una caminadora para que... Para que puedas. Todo el movimiento. Está muy cañón. Obviamente el protagonista al principio usa hasta las medias de su tía para... Sí. ...conectarse, pero... Estoy un poquito preocupado. ¿Por qué? Porque mira, creo que ya habíamos platicado al respecto, en algún momento te mencioné que ya se habla del nuevo cambio de generación de Nintendo Switch. De Nintendo, no, no de Nintendo Switch. Ajá. De Nintendo. Este, ahorita, a rumores hablados, se menciona que va a ser la Nintendo Switch 2. Ok. Ya ves que habíamos platicado que decían que no va a ser una pantalla OLED, va a ser una pantalla LCD. Ajá, que de hecho decíamos que eso era un downgrade, ¿no? O sea, porque si ya había... si ya el estándar estaba puesto en OLED, ¿por qué regresar, ¿no? A otra pantalla LCD, pero bueno, ajá. Entonces, este, pues resulta, fíjate que resalta que posiblemente no vamos a ver nada de una Nintendo Switch 2 para este año. Ok. Nintendo suele hacer ya muchos de esos anuncios por estas fechas. No es imposible que digan, ¿sabes qué? Sí, lánzala en octubre y tan tan. Ajá. Pero hasta la fecha no ha habido mención de esto. De lo que sí hay menciones es de muchos títulos que van a llegar para la Nintendo Switch. Ok. Bueno, prácticamente de lo que va a recorrer todo este año Nintendo. Ajá. Con algunas fechas confirmadas para algunos juegos. Ok. Quiero, quiero hacer como este brief de Nintendo. Ok. Yo sí, ahorita estoy encantado con la Switch. ¿Tenías? ¿Es nueva? Ah, es que tienes Switch nueva. No. No, tengo una... Ya cumplí un año. Ya tienes viejo, ¿no? Ajá. Pero en este año he encontrado... A muchas joyitas. Claro. Es que creo, de verdad, que fuera de cuando estás acostumbrado a lo mejor a jugar muy en consola o muy en PC, el tema del Nintendo Switch tiene esta onda que es diferente de todas las consolas. Por cómo juegas con los controles, por el tipo de pantalla, por la movilidad que tiene. El otro día me estaba acordando y dije, ¿cómo es posible que haya muerto el Nintendo Wii? ¿No? No los Pro Controller, los Joy-Con. Perdón, me estoy confundiendo. Ah, ok, ok. Los Joy-Con tienen muchas funciones. Sí. O sea, hay una manera en la que tú cheques hasta como si fuera una cámara de seguridad, porque el Joy-Con derecho tiene un sensor en la parte de atrás y lo puedes conectar y lo puedes ver. Qué fregón. O sea, tienen... Muchas funciones. Dirías tú, fue la evolución de los Wiimotes. Exactamente. Entonces, por ahí van. Ahí van. Yo soy feliz con el hecho de que sea portátil. Sí. Yo amo ahorita todo lo que sea portátil por la practicidad. Y la única es, ojalá y durara más la pila, porque la neta es que sí jala mucho power y ¿cuánto dirías que te dura así dándole candela? ¿Tres horas? Tres horas. Pero si te soy honesto, yo estoy acostumbrado a ese ritmo de vida. Ok. Yo ya la había exprimido en su momento a la Game Boy Advance SP, que era recargable. La Game Boy normal no, esa sí llevaba pilas. Esa llevaba pilas, exacto. Pero la SP me duraba más o menos eso, pero yo le daba a jugar, jugar, jugar. Y a final de cuentas, el día de hoy, la verdad es que puedes andar para arriba y para abajo con tus powerbanks. O sea, a final de cuentas, no tienes bronca porque lo puedes conectar fácilmente. La Nintendo Switch ya es de esos artilugios, gadgets, como le quieras decir, que ya está homologado al tipo C. Sí, 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 sí. De hecho, desde que salió al tipo C, así es como lo conectas, de hecho, a tu televisión, que a mí me encanta llegar, pum, meterlo y tal cual ya se conecta directo al HDMI a tu tele. O sea, eso me parece muy bueno. Sí, claro. Entonces, pues, al menos yo con la consola, no tengo quejas. Ya guan todos generaciones, pero ¿qué se viene para esta consola de títulos? Ya se estrenó Princess Peach, no, llega este mes Princess Peach Showtime. Ajá. El 22 de queridísimo marzo. ¿De marzo? Ajá. Después va a venir Endless Ocean Luminous para el 2 de mayo. Ok. Paper Mario para el 23 de mayo. Super Monkey Ball para el 25 de junio. Pero Paper Mario ya es el segundo, ¿no? O sea, es... De Toast on Your Door. Ah, ok, ok. Sí, 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 porque dije, yo Paper Mario ya lo jugué, pero es el nuevo, claro. Sí, claro. Los próximos lanzamientos, lleguito. No, 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 por eso, o sea, pero dije, ¿cómo se llama? O sea, porque dije, ni modo que se llame Paper Mario, pero ya me faltaba la otra parte del nombre, ¿ok? Después sigue Super Monkey Ball Banana Rumble para el 25... Es que por eso también estaba yo como... Claro. Acotando los juegos. Ese viene para el 25 de junio. Ok. Luigi's Mansion 2 en HD va a llegar para el 27 de junio. Tenemos Fantasy Life, The Girl Who Steals Times para el 10 de octubre. Pokémon Legends, ZA, ese llega para el 2025. Profesor Layton and the New World of Steam llega para el 2025. Por ahí hay rumores, dieguito, de que Nintendo está trabajando en remakes de títulos clásicos de la marca. Como dijeras Zelda, dijeras Metroid y dijeras Star Fox, que de Star Fox no hemos visto nada. Era lo que te iba a decir, de Star Fox siempre se ha dicho que se espera y a ver si algún día pudiese suceder que hubiera un Star Fox y no se ha dicho nada. Pero bueno, ya hay por lo menos un poquito más de rumores. Rumores, o sea, rumores siempre hay. También te podría mencionar ahorita Metroid Prime 4, pero Metroid Prime 4 tiene años rumoreados. Sí, sí, la verdad es que todavía. Lo que es muy bueno también, y para decir de la consola, especialmente la cantidad de títulos que liberan. Es de verdad para una consola tan cerrada, pues, o sea, de repente de que hacen sus propios títulos y demás, es algo impresionante y muy loable. Quiero yo creer que esto se debe más a la simpleza de los títulos, porque si te das cuenta, o sea, los títulos de Nintendo Switch, o al menos los que salen en multiconsola, son títulos no tan exigentes. Entonces yo creo que a los desarrolladores no les cuesta nada decir, bueno, pues si ya hice un juego para Xbox Series, para PlayStation 4 y 5, déjame decírtelo. ¿Por qué no se lo aviento a la Switch? ¡Cuéntame! Pues mira, ahorita me tocó jugar y reseñar, porque aquí en Geeksela.tec nos encanta probar juegos. Ajá. Este, contra. Muy bien, y aparte un título que sabemos que te encanta. Por cierto, hay que mencionarlo, me encanta Contra, pero ¿qué crees que...? Mi experiencia fue en PlayStation 5. Ok. O sea, fue lo que nos mandaron, dije, pues, va, soy feliz con PlayStation 5 jugando Contra. Muy bien el apartado del juego, es un, digamoslo como un remake de la primera entrega. Ajá. Con algunas novedades, le metieron más niveles, más monstruos, este, habilidades a los jugadores, pero la mecánica es básicamente la misma. Ok. Yo creo que de las cosas más novedosas que yo llegué a ver en el título fue una barra de vida. Contra es un juego que es como de tiro y te matan. Sí, tal cual. Tal cual. Y ahora este ya mete un, ya implemento un nuevo modo que es opcional, por cierto, o sea, no es obligatorio. Si quieres, todavía puedes jugar como antes, en el plan te toco o te mato. Exactamente, entonces, la barra de vida, qué interesante meter ese aspecto en este tipo de juegos. Ajá. Ahí va todo bien. Mi experiencia en PlayStation, te digo, perfecta, también en Xbox, porque también ya lo probé en Xbox. Ok. Muy bien. Pero por ahí hay algunos comentarios que dicen que la Nintendo Switch, increíblemente para un título tan sencillo, o sea, y digo sencillo porque no es... No es demandante, pues, para procesador y demás. Exactamente, está teniendo muchos temas de bugs y de retrasos, de input lag, que es esta acción que es... De le picas y se tarda en que haga el efecto, ¿no? En reaccionar. Entonces, ha habido muchos comentarios de que este tipo de juegos, o sea, Contra es un juego que salta y tiene que saltar porque si no salta ya te... Es un poco, imagínate, para los que se lo imaginen, de repente donde vas avanzando, si te acuerdas, estilo Flappy Bird. Sí, claro. O sea, que necesitas ir, o sea, eso, cada toque cuenta y tiene que ser muy sensible porque también puedes medir qué tanto quieres brincar, este tipo de cosas, ¿no? O sea, sí, sí. Y de hecho ya también le implementaron un segundo salto, este juego era muy... un saltito, un saltito, un saltito. Venían un montón de balas y salta una, 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 una. Ahora ya tenemos un doble salto, pero me sorprende mucho que hayan tenido este tema con la Nintendo Switch, que no niego, o sea, no estoy diciendo que es algo definitivo. Quiero yo creer que le van a soltar un parche de actualización al juego. Seguramente. Pero, pues, al menos de este lado, aquí en Geekzilla.tech les puedo decir que la experiencia de juego... En PlayStation y en Xbox. 100%. Y más si eres alguien de la vieja escuela que le gustan este tipo de juegos. Ajá. Date. Oye, súper bien de resolución, o sea... Sí, pero igual es otro aspecto, mira, yo sé que Konami ahorita no le tira muy fuerte a sus juegos. Ajá. Y también entiendo el side-scrolling, no debe de tener tanto detalle, o sea... Ok, ajá. No va a ser el título revolucionario, pero para aquellos de la vieja escuela van a decir, ok... Se ve más bonito. Sí, claro. Eso está cool. De hecho, yo creo que a nivel de gráficos ya había salido un título que se llamaba Contra Returns, no me parece, salió para móviles. Ajá. O sea, se ve similar, muchísimo mejor, pero sí se ve muy similar. Ok. Pero entonces, te digo, para consolas de nueva generación, yo lo veo bien, es un buen título contra... Pues ya es un clásico. Es un clásico y ese es mi punto, o sea, ya tenía más de 10 años que yo no veía un título de Contra que yo decía... Me llama la atención. Ajá. Yo jugué contra 4 en el 2007. Ajá. Yo estaba hipeado. Después de Contra 4, ya no vi... Sí, como mucha novedad ni nada. Nada. Bueno, pues qué bueno, estaremos ahí de todas maneras. ¿Hicieron live stream y todo? Todavía no, yo voy a hacer live stream y también la reseña ya la pueden leer en Gixxilla.tech. Me parece perfecto. Oye, luego platican, ¿viste que solo... que fui a entrevista de... De solo leveling. Solo leveling. Muchacho. Ya sé, ya sé, ya está, ¿ya las viste? Vi el primer capítulo porque, ¿qué crees que al tío Geek le encanta y se le enseñó a su hija? Ajá. Y su hija y yo estábamos así como, no manches. Sí, está buenaza, ¿eh? Quiero verla completa. Apenas llevo pocos capítulos, pero me pareció bastante buena el... Ojo que la comencé a ver en japonés. O sea, a pesar de que fuimos a ver a la gente de doblaje, me tocó verla en japonés, pero me gustó bastante. Fíjate que es muy común, o sea, el doblaje tarda mucho. Ajá. No que sea imposible, pero tarda mucho. Es muy normal verla en japonés. Sí, ya sé, pero bastante divertida para que la chequen ahí, pero bueno. ¿Qué opinas tú de las voces de doblaje? Bien. O sea, me tocó ver el tráiler. Tengo que decir una cosa. Se nota luego mucho de los actores de doblaje cuando literal su voz normal cambia muchísimo. O sea, como que de repente oí el... Estaba viendo el tráiler y alguna parte del capítulo y decía, no manches que estos cuates se entrevisté porque hacen las voces súper diferente de cómo hablan en la vida real. Cosa me refiero, no pasa con nosotros. O sea, como que dices, ay, te oyes igual en la vida real que en el radio. Y aún así les pasa a muchos actores de doblaje que aunque le mueven algo a la voz, dices, ah, ese es Mario Castañeda. Ah, no, claro. Sí, sí, sí. Ya en un tema de forma de hablar, de ciertas cosas. Sí, no, no, no. De todas maneras. Pero el cambio me imagino si ha de haber estado... Sí, sí, estuvo bueno. Yo lo vi con un actor que se llama Sebastián Yapur. Ajá. El Sebastián Yapur lo ves haciendo la voz del Pato Donald. Y también en gaming lo ves haciendo la voz de Marcus Fenix y son polos totalmente opuestos. Hacer voz de videojuegos me encantaría. Dicen que es un trabajo un poquito complicado porque ellos nada más leen párrafos. Sí, claro. O sea, no van a ver gameplay, no van a ver cinemáticas, absolutamente nada. Prácticamente tengo entendido que les dan una hoja, léete esto. Y ya. Bueno, pero imagínate ver tu voz en un videojuego. Sí, claro. No manches. Pero bueno, si se quieren enterar de esto y más. Kixila.tech, muchachos. Eso es todo. Esto es hoy 89.7 FM. Todo el pop, todo el tiempo. Y esto fue el podcast. El podcast. Esto fue todo en el podcast de videojuegos. Top Gaming. Aquí en hoy 89.7 FM nos oímos en la siguiente.